hola amigos de youtube les habla temanjón con otra parte de la guía de mariluisi comparece del tiempo bueno pues digamos con donde vamos taquen first tandem no se ponía ninguno veni 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 oh oh muerto veni veni guapo oh vivo ahora sí muerto capas de merder bueno vamos a ver dejo un ciego en el arbolito que hay algo bueno o algo malo cosas buenas muy buenas es lo que me gusta estos arbolitos ya 100 monedas no no tengo ganas de revisar este árbol otro bug ahí genial otro ahí está el otro más bug hay bug hay bug hay otro bug hay no tengo ganas pero contra esos tipos tengo ganas de irme bueno a esta parte fácil solo necesito poner la cara vamos bien en esta parte tenemos que ir con bebé mario y con bebé luigi y pegar en estas cositas y ahí salió y ahí salió uno con cuidado y le pegamos a él y ahí salió otra vamos caminando con cuidado sin que pelear con nadie porque no se me canta pelear con nadie ahora y no volví a poner un cronómetro mejor tarde que nunca entonces todo genial una de esas platas pirañas voy a tener que pelear si le he chegado no puedo sacar yo Capazón verde Ya Sigue sacando uno Ocho Ahorita Tienes que tener unos Veinte, veinticinco Tal vez treinta Si tengo mala suerte Ya 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 Y otro ya Y otro ye Le Olé Está más ciega Ay no, no, no No hay que hacer Ya Uy 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 Ah Ah Yo soy un montón Mariluji Mousensei Uy Eh no voy a atacar Con saltos Morite Te vas a morir Bebé Luigi Hice todos tus trucos Madita planta Tiene que tener unos treinta Tal vez más Jode mucho Tiene mucha defensa Ahí está Y un capazón verde Extra Vamos a ver Por acá Vamos a intentar Coleccionar esas cosas De fuego Oh genial Vení plantita Vení, vení Genial Esta vez Me huye Huye Ya Ya Y todo Vámonos Tengo ganas Espero contar esas cosas Cucu Acá está la última Ahora Ahora salgamos de acá Pero con cuidado Eh, ya no hay nada Vamos Le pegamos a este Le pegamos a este ¿Por qué no a este? Ya que le pegamos a otros dos Que todos sufran el mismo destino A vos también Mi amiguito Eh Vos también Mi amiguito Ronnie ¿Por qué no le pegamos a Tony? Y ahora le pegamos a la gran llama gigante Ya Y eso nos abrirá a paso Y nos queda Como lo hice como atrasado Cuatro minutos Ya de venir en video Creo Genial Tengo que ir para arriba Ay Deforestación Eso no se hace mal Así que muchas cosas Y vamos Un árbol para guardar ¿Por qué no? Porque no pase nada El poder de los cuatro Está listo El objetivo Es la central de energía De los Que conmópedo Ay no Recuerdo esta parte Y no me gusta Para nada Central Adelante Gracias Amigo Yo Ser Mega home Yo Comer Comida Peleamos contra uno Porque no peleamos Para que sepan como son Oh Genial Bugay Uy Tan 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 No No quiero usarlo Ya Para pegarle enemigos voladores Tampando X y Z X y y digo Ay no Le pegó a Luis Comete esto Mario Mario Me pegó más fuerte Ya 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 Bien Tan 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 Tampando X y Z Tampando X y Z Ataque 4 Tampando X y Z Vida 1 1 Maldito Lakitu Uh 2 Super Animal Defensa No te vendría mal 3 Oh yeah Un bigotito Para que crezca acá Lindo y bonito 1 Mario y bebe Mario Compraron al Lakitu ¿Cuándo les habrán pagado? Sub Nave se sub No nos queda un poco Vamos a ver que pasa No puedo Tengo que tener esas cosas a ver Y yo de esta parte Bueno como me queda un poco de tiempo tengo que hacer Mario Listo No no Esa es la primera Esa es la segunda parada Acá Esperamos un poco Esperamos un poco Listo Cuidado con cuidado Oh genial Oh genial Oh genial Ya Cuidado amigo Ya Como hace para alagarse tanto Y meterse en ese Eh Tuber Tuberia Con que den de cierre Ya Morite Plantas interiores Si No son exteriores Te odio Genial Y ya Tan 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 Listo Sigue el bug ahí Haceme Hace buu Nos queda poco tiempo Vamos a ver hasta donde llego Ah lindo lugar Bueno ¿Hare esto? 9 minutos Deben haber Hido algo sin pensar Listo Al ataque Una pinza Listo Me falta la otra Bueno Creo que voy a dejar este video Acá Bueno Comenten mi video Suscríbanse Punten Disfruten Y pasen un lindo día Saludos Desde Argentina